400 ejemplares presentes en los distintos stand de la feria. IFEPA este año ha tirado la casa por la ventana para el Salón del Caballo de Razas Puras. Con el tiempo y el apoyo del sector se han convertido en una de las principales citas para los profesionales de lo equino en nuestro país. Aquí se muestra una vez más cómo en la región de Murcia, esa pasión por el caballo, esta feria refrenda con sus diferentes eventos que va a contener, pues cómo el mundo del caballo se atrae a los particulares y también al mundo profesional en general. De hecho somos la prueba puntual y clasificatoria para el Campeonato del Mundo del Pura Raza Español más importante del país por número y calidad de ejemplares y ganarías participantes. Y digo más importante en el país, junto con el célebre SICAB, el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, que constituye precisamente la final de dicho Campeonato del Mundo. Esta mañana se ha inaugurado el salón con la presencia del consejero de Agua, Agricultura y Ganadería. Tres pistas de arena, 120 corraletas y 300 boxes componen la infraestructura para la edición de este año. El salón incluirá exhibiciones y stand de empresas del sector. El programa cuenta un año más con pruebas clasificatorias para Campeonato del Mundo de Caballos y Yeguas, concurso de doma clásica y pruebas morfológicas.